La voz de Muriel y otros personajes televisivos Este martes 18 de diciembre falleció la actriz Ángeles Bravo, conocida por dar voz a personajes como Muriel Encoraje, el perro cobarde, Díaz Agnes Skinner, la mamá del director de Los Simpsons, la señora Bravo dejó como legado un sinfín de películas, series y documentales. Con su característica voz, dio vida también a la maestra Agatha Kakelem, la bruja desastrosa, y, recientemente, a la abueja Yo-Yo, de El Universo de Gumball. El mundo del doblaje está de luto. El día de hoy falleció la actriz Ángeles Bravo, reconocida por dar voz a la actriz Judi Dench en varias películas, y mujeres de avanzada edad, como Muriel Encoraje, el perro cobarde, o Agnes Skinner en las temporadas 8 a 15 de Los Simpsons. www.pick.twitter.com.gtbjupis.hugo.cablehayashibara.com.cableanimepress.18 de diciembre de 2018 La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, expresó sus condolencias a los familiares de Ángeles Bravo. Punto. En esta nota. Punto. En esta nota.